Lo soy Lo soy La marea Que arrastra los dos Y yo Y tú Tú Y yo No digas que no No digas que no No digas que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré amante Pa' siempre y va a adorar A tu enemigo Huracán, huracán abandido Me perderé en un momento contigo Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú Tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante Bandido 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 Corazón, corazón mal herido Seré tu amante Cautivo Cautivo Seré el amor Pa' siempre y va a adorar A tu enemigo Huracán, huracán abandido Me perderé en un momento contigo Por siempre Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor De amor De amor De amor De amor De amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré el amante Que muere rendido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante Bandido 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 Seré un gado Y en un oasis Prohibido 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 Por amor Por amor Concebido Me perderé en un momento Contigo Y contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Gracias Gracias a todos Gracias a todos ustedes A todos los que han tomado parte en el programa Gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo desde casa Gracias por esta noche grande e inolvidable Felices fiestas y hasta siempre ¡Aplausos! 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 Ojalá hubiera muchos Miguel Voces Esa cosa que Miguel hace de girarse y mover el culo es genial Aquí está mi voz Este es mi instrumento No ser un prodigio Y tener una voz prodigiosa No tiene vergüenza Entonces, como no tiene ni vergüenza ni miedo Ha ido al escenario siempre como estaba O sea, se levanta Como una de espaldas y hace Y en ese momento ¡Uaaaaa! Todo el mundo Que yo a veces le digo ¡Pero si no he hecho nada! Había una fascinación mía Que cada vez que salía en televisión Era como... Me encantaba La mejor pasta que puedas comer En el mejor Pequeño restaurante italiano de un pueblo Donde No permiten a nadie que esa pasta no sea extraordinaria Entonces, ese es Miguel Voces Entonces creo que hay Miguel para rato